Instruyo a Protección Civil del Gobierno del Estado para que establezca los protocolos de una apertura del Estadio Cuauhtémoc a partir de este juego, el del próximo fin de semana, que al parecer es con el Pumas. ¿Sí es así, verdad? Con el Pumas, claro que sí. Con los protocolos que establezca Protección Civil, entiendo que debe ser un aforo limitado con diversas condiciones de higiene, de prevención, de sana distancia, de uso de gel, muchas otras cosas, pero sí, las cosas tienen que ir avanzando y lo está ocurriendo. Habrá fútbol en el Estadio Cuauhtémoc este fin de semana y desde luego esperemos que nuestro equipo La Franja llegue a la liguilla.